Cuando recibimos la administración, algunos señalaban que el IPE iba hacia abajo, que no iba a ser posible recuperar su reserva técnica, que los inmuebles estaban abandonados y hoy tiene totalmente otra perspectiva. Hoy se pagan no solamente puntualmente las pensiones, sino lo que ha dicho ahí. Y no solamente se recuperaron los inmuebles, sino muchos de estos ya están aportando dinero al fondo de pensiones por este buen manejo y la recuperación de los inmuebles que ahora se rentan, que también se han hecho convenios para que vayan pagando algunos compromisos que se tienen en municipios, en dependencias estatales. En fin, toda una estrategia que ha dado estos resultados. 1.800 millones de pesos, un crecimiento de más del 50% en la reserva técnica y estamos a punto de alcanzar los 2.000. Y creo que sí lo vamos a lograr. La reserva técnica tenía una inversión de 1.178.8 millones de pesos. Hemos ganado en estos años de la propia inversión, rendimientos por 395.65 millones. El programa de préstamos, como decía, ha transferido también recursos en estos años y por 187.7 millones de pesos, casi punto 8. Y un dato relevante, que sí queremos compartir, que los ahorros que hemos tenido en el gasto operativo del instituto también han ido a la reserva técnica por primera vez en la historia. En el 20 lo hicimos, lo hicimos en el 21, que fue ya el cierre y durante este año, y hemos podido transferir 53.7 millones de pesos de ahorro en el gasto operativo, lo que nos suman al corte de junio y a 1.814 millones de pesos en la reserva técnica.